Con la mente positiva, los patinadores de la Selección Colombia van por un título más en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que se cumplirá en las ciudades italianas de Monte Silvano, Sulmona y Pescara, con un grupo renovado y que dejó por fuera a grandes figuras. Hubiéramos querido de pronto que nos acompañara una Fabriana Arias, una Giovanna Vivero, una Luz Carime Garzón, un Mateo Rico de mucha experiencia. Hay muchos corredores de muy buena experiencia, una Heini Pájaro que se quedó, que son deportistas campeones del mundo, de mucha sapiencia, de mucha sabiduría sobre el escenario, que nos hubiera gustado que estuvieran dentro de la Selección. La bogotana Gabriela Rueda, Campeona Mundial y Olímpica de la Juventud, es una de las referentes del equipo. Ya es mi séptima selección Colombia consecutiva, entonces nada en lo que pueda aportar para los nuevos, lo haré con mucho amor, con todas las ganas y la idea es estar al 100% allá en Italia. Son 14 mujeres y 14 hombres distribuidos en las categorías juvenil y mayores élite, que seguramente pondrán la bandera colombiana en lo más alto del podio.